Gracias Brenda, muy buenos días, excelente miércoles para todos, mitad ya de semana, y le comento extremas precauciones a la hora de salir de casa en el transcurso de la tarde, hay pronóstico de precipitación activa, en algunas zonas del área metropolitana se van a estar presentando lluvias intermitentes, las temperaturas por la tarde van a continuar agradables, calurosas, veintiséis a veintisiete grados centígrados, en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los veinte a los veintiún grados centígrados, la humedad en el ambiente en un sesenta y ocho por ciento, y un cielo mayormente nublado, es lo que va a estar predominando. Yo regreso más adelante con el reporte completo, siga con nosotros.